¿Cómo activar el control de audio de la cámara en una tablet Huawei? Para activar esta opción, bueno, primero para los que no sepan qué es, es una opción que cuando tú dices una palabra, cheese, por ejemplo, que es patata en inglés, la tablet te hace una foto de manera automática. Entonces, tenemos que entrar en la cámara y una vez que estáis aquí dentro de la cámara tenéis que deslizar hacia la izquierda. A ver si quieres. Ahora aquí abajo pone control de audio y tenemos que activar esta opción. Como veis, decir cheese para hacer fotos estaría ahí y ahora cuando nos salgamos a la cámara tenemos que ver esta opción aquí que está como el audio moviéndose y ahora cuando digan la palabra cheese pues tiene que hacer una foto, tenéis que decirlo alto para que la escuche y ya estaría. Espero que os haya servido el vídeo, si es así os agradecería que me dejaseis un me gusta. Hasta la próxima.